Bueno, gracias por esta oportunidad, gracias Rafa que estás ahí en los controles con tus manos mágicas ahí, que reemplazas a Javi. Javi, pedimos, oramos por una pronta recuperación acá todo el equipo. Y mi nombre es Mario, como ya varios saben, para aquellos que me van conociendo, que se van sumando todas las semanas. Quiero nombrarte mis redes sociales, que uso a veces mucho, a veces poco, pero te invito a que me sigas a través del Instagram, que es arroba soymarioluz. Ahí me podés escribir por mensaje privado para preguntarme o mandarme algún mensajito, para preguntarme por algún curso. Yo atiendo consultas personales por videollamada, consultas de tarot, de numerología, de psicología espiritual, contención espiritual, ayuda espiritual. Y el Facebook, que es Maestro Mario Luz, también ahí me podés escribir por mensaje privado. Subo los videos, o sea, este programa lo estoy transmitiendo también en vivo por el Instagram, así que saludo a todos los de Instagram. Tenés mi canal de YouTube, que es Mario Luz Graciadei. En ese canal tenés programas anteriores de Sueltos en la Calle, o sea, mi participación. Y también un montón de cursos y charlas que yo voy subiendo, cursos completos que te pueden ayudar un montón, como el de psicología espiritual, cursos de numerología, de tarot, cursos de Reiki. Si te interesa el Reiki, soy Master Reiki, tenés el curso gratuito en el canal de YouTube de Reiki Usui, Reiki Karuna. Tenés también la posibilidad de hacer Reiki Horus, Reiki Kundalini. Esto, si vos no tenés la posibilidad de ir a algún lugar, por distancia, por lo que sea, ahí lo podés aprender. Lo podés aprender, o sea, es una oportunidad que tenés para aprender a distancia, en tu casa, o mirar los videos en el colectivo, en el trabajo, qué sé yo. No, en el trabajo no. No quiero hacer apología del no trabajo en el trabajo. Lo podés mirar donde vos quieras. Y me ayudás un montón también, para que siga creciendo el canal, para que sigan creciendo mis redes. Y se siga expandiendo todo esto, ¿no? Porque la idea es que cada uno de nosotros aprenda a descubrir a Dios. Yo hablo de Dios, del universo, de la energía, más allá de las religiones, ¿no? Yo soy un convencido, es mi creencia. No te obligo a que veas la vida como la veo yo. Para nada. O sea, para nada lo que yo digo lo vendo o lo quiero transmitir como una verdad absoluta. Es mi manera de ver la vida hoy. Que Dios lo sentimos todos, de alguna u otra forma. De alguna u otra forma todos nosotros sentimos a Dios, aun el que no cree en Dios. Porque Dios no es solo una figura que nosotros podemos haber creado desde la percepción, desde el formato que le dieron algunas religiones, o las religiones nuevas que siguen surgiendo, o algún dogma. Dios es energía. Es lo que yo siento y yo creo. Es la energía que fluye permanentemente, es el mar de vida, es la vida misma. Es la energía del amor, es la energía de la compasión, de la ternura. Pero en esta cuestión de la energía, como Dios es todo, también es la energía del enojo, también es la energía del dolor, también es la energía de la tristeza. Bueno, todas las energías que puedas hoy pensar. Pensar en lo más lindo que puedas hoy, en la energía más hermosa, más bella, más gratificante que puedas. Y pensar la más fulera. Bueno, también eso es Dios. Porque nada existe fuera de la creación, ¿sí? Nada existe fuera del concepto creador, de la energía Tao, femenina masculina. Y como femenino masculino no hablo de cuerpos biológicos, sino de energía. ¿Qué de esto hablaré en algún momento? Entonces, toda esta energía, la más fea, la más bonita, para que me quiero mirar en la pantalla, a ver si mis manos entran en este movimiento que quiero mostrar. La mano más baja, esta manito que queda acá, muestra la parte energética más baja, más densa, la oscuridad. Que también es Dios. Y acá está el enojo, acá está la bronca, hasta la codicia, la carencia, la avaricia, la depresión, la tristeza, los celos. O sea, todo lo más oscuro y bajo. Y más arriba, nosotros tenemos el amor que viene desde Dios. La paz que viene desde Dios. La sabiduría. O sea, todo, 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 todo lo armonioso a lo que nosotros nos podemos conectar. Son frecuencias energéticas. Son como un milhojas. ¿Viste el postre? Yo tomo la semana de la dulzura. O una lasaña. Si, es por la hora. Yo creo que estos ejemplos tienen que ver con la hora. Cada estrato de energía muestra una frecuencia vibracional. Si, una frecuencia vibracional. Más baja es la vibración, más bajo es el cúmulo energético en el que nosotros nos conectamos. ¿Si? Viste que te dicen, che, qué mala vibra que tenés, ¿no? Qué mala vibra. Bueno, es porque la persona puede ser que esté percibiendo que vos estás en esa frecuencia baja, en la parte oscura de la creación, de la existencia. O simplemente porque esté buscando agredirte, porque se siente incómodo ante tu presencia. Entonces, de esa manera lo que busca es denigrarte, bajarte. Porque si la persona esa que te agrede está baja, al bajarte a vos, se siente por arriba tuyo. Bueno, este es el concepto energético desde la psicología espiritual de lo que es el bullying, el gaste, el maltratar al otro. Yo, si te maltrato, porque percibo que vos estás bien, o sos diferente a mí, es porque yo estoy mal, estoy bajo energéticamente, y busco disminuir tu energía, porque, a ver, si yo estoy acá y a vos te disminuyo, o genera una disminución energética tuya, ahora estoy por arriba tuyo. Estoy mal, pero estoy mejor que vos. Entonces, cuando nosotros aprendemos todo esto, la vida, yo la veo como las radios FM, o acá, la FM, ¿sí? La FM, la M, nosotros estamos acá, en la FM 96.3, tal vez estés escuchando ahora en el auto, estés escuchando la M1020, o estés mirando por el canal de TDA, ¿sí? Cuando vos cambias con el control remoto, o el estéreo, o la radio, o qué sé yo, o lo que sea, vas captando frecuencias de energía. Frecuencias más altas, frecuencias más bajas. Bueno, todas esas energías de las radios, las emisoras, pasan por acá, por allá, por todos lados. O sea, en este instante, por tu casa, por tus paredes, por tu vehículo, están transitando ondas de energía, que son las ondas de radio, las ondas de celulares. Esa energía, vos no la ves, no la percibís, pero si activás el aparato correspondiente, el estéreo, el auto, o la tele, con la antena correspondiente, te podés sintonizar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando nosotros empezamos a tener crisis existenciales, es porque internamente, en el ciclo álmico que estamos transitando, el ciclo de vida que estamos viviendo, nuestro ser interior empieza a crecer, a crecer y a crecer. Entonces, el dial empieza a tener más emisoras, más capacidad de frecuencia. Ponele que vos te compraste una radio que abarca desde el 89.4 al 100. Y después cobras el aguinaldo y decís, bueno, che, ya está, le voy a agregar hasta el 107, ¿viste? Entonces, ahí vos agregaste más capacidad. O tenés un sistema de cable, de televisión por cable, que tiene 6 canales, 7 canales. Y activás otro pack que tenés 20 canales más. Bueno, aumentás la grilla de canales. Cuando nosotros estamos creciendo la conciencia, la conciencia, en su punto más elevado, yo lo llamo la FM-Dios. La FM-Dios. Entonces, cuando nos sintonizamos a la FM-Dios, todo lo que llega a nosotros, lo vivimos desde otro lugar, lo vemos de otro lugar, lo sentimos desde otro lugar. Y la FM-Dios tiene un alcance en todos los rincones de la existencia de la galaxia. Todo. O sea, donde vos vayas, Dios o la conciencia o el universo, tiene un kiosco abierto. Entonces, en ese kiosquito, que está Dios, si vos estás en una situación de conflicto, te sintonizas a esa FM-Dios y lo vas a ver desde otro lugar. No vas a escuchar la musiquita que escuchás todos los días. Porque cambiaste de emisora. Ahora, si vos te quedás fijo escuchando siempre la FM-Dios, es como ir en el auto. O sea, vos en el auto te moves y el auto, si vos tenés el estéreo prendido con la radio prendida, a donde vayas y esté el alcance de la emisora, vas a seguir escuchando lo mismo. Ahora, por ejemplo, si vos estás escuchando la FM-96.3 y encarás para el lado de Mendoza, en la ruta, va a llegar a un punto donde se corta la transmisión. Por el alcance de la antena. Si vos seguís sin cambiar el dial, y va a haber un momento que vas a empezar a enganchar otra emisora en Mendoza. Pero no es esta. Es otra. Pero estás en el mismo dial. Entonces, si vos energéticamente no cambiás, estás en tu casa con la FM de espelote, FM reclamos de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, reclamos de los vecinos, me tiene podrido el barrio, qué sé yo, toda esa FM, y vos te vas energéticamente, te vas a vivir o te vas de paseo a cualquier lado del campo, y allá a veces qué tranquilidad que hay acá, qué lindo, qué sé yo, mirá cómo estoy. Lo que sé es que ahí no está la misma radio prendida, pero la energía está en la misma línea. Bueno, ahora, esperen que voy a leer dos mensajes de acá, los dos de Rivadavia, miren qué buena onda. Dice, queriendo escucharte Mariana de Rivadavia, bueno, gracias. Dice, saludos Mario desde Rivadavia también. Muchas gracias. ¿Quién es? Ahí está la Ale, la Ale, qué bros. ¿Y quién es Mariana? Ah, Mariana, ¿qué? Está en casa esperándome, Mariana. Gracias Mariana, te mando un beso, nueveme un ratito. Seguramente me está esperando con la comida preparada, seguramente. No, mentira, no lo digo para que lo haga, ¿sí? Ella tiene que dormir, tiene que descansar. Yo dormí la siesta, ella no, así que andá a dormir, descansá, sin culpa, sin problema. Cuando nosotros entramos en la crisis del despertar de la conciencia, lo que empieza a pasar es que nuestro ser interior se empieza a alinear en esa FM sin que nosotros lo notemos. Entonces, cuando vos estás alineándote a vibraciones más elevadas y vas a los mismos lugares que ibas antes, te sentís incómodo. No te sentís cómoda o cómodo. Empezás a notar que esas charlas en el trabajo, viste, yo soy docente, ¿no? Vengo de la educación física, fui preceptor también y conozco la sala de profesores, la sala de maestros, la preceptoría. Viste que la gente se junta, los que son docentes saben, los profes más que nada que van de una escuela a la otra, las maestras cuando tienen la oportunidad. Y hablan y muchas veces se saca el cuero, viste, se come el cuero. Entre mate y mate y bizcochito y bizcochito, comeme un cuero. Y vos siempre te enganchabas, capaz, ¿no? Comen el cuero uno a lo otro, viste, aquello a lo otro, de esto, hola. Y un día no tenés ganas de opinar. Y no tenés ganas de ir, capaz. O capaz que te vas de ahí y te duele la cabeza. O por ahí, antes, no sé, fumabas un atado por día y de golpe, así, de golpe y porrazo, sin proponértelo, te empieza a dar asco llevarte el cigarrillo a la boca. Te empieza a molestar. Y fumás cada vez menos. Y después te esforzás, viste, que es como que te obligás a hacer cosas que ya no te están gustando. Como juntarte con determinadas personas, como compartir determinados hábitos, ir, qué sé yo, a un boliche, ir a determinado lugar, escuchar determinado tipo de música, vestirte con colores determinados, ¿sí? Es muy común la utilización del negro cuando nosotros estamos en niveles bajos energéticos. A ver, no estoy diciendo que esté mal usar ropa negra, porque yo uso también ropa negra, pero llega un momento que por ahí vos vas, abrís tu placar y ves todo lo negro y dices, che, me haría bien comprarme algo de otro color. Y capaz que fuiste y te compraste, no sé, la funda del celular color rosa, te compraste una remerita más clara, ¿sí? La mochila. Empezaste a hacer como pequeños cambios desde la cromoterapia que nunca te lo habías imaginado. Por ahí empezaste a comer un poquito más saludable, sin darte cuenta, ¿sí? De un rato para el otro. Empezaste a tener hábitos como, por ejemplo, salir a caminar, ir a un gimnasio, disfrutás de estar en tu casa y no es porque te estés volviendo viejo, como dicen muchos. Nada que ver, no es porque seas una vieja ahora, nada que ver. Esto tiene que ver con el cambio energético que vos al estar en otro nivel energético no sentís la misma atracción que tenías antes por lo que está pasando en tu vida. Y acá lo que empieza a suceder es que cuando vos te mantenés en un nivel más elevado, las personas que están en el nivel anterior te reclaman, buscan que te sientas culpable, buscas que te sientas mal. ¿Qué empieza a pasar? Te dicen, che, estás cambiando, vos no eras así, ¿qué pasa que no venís más? ¿Qué te pensaste? ¿A quién te comiste? ¿Te agrandaste? ¿Estás agrandado ahora? ¿Ya no venís más con nosotros? ¿No vas más acá? ¿No vas más allá? ¿No hacés más esto? ¿No hacés más lo otro? Es que estás cambiando. Estás cambiando. Entonces, señales de que estás vos cambiando tu conciencia, de que estás en el despertar, en la expansión de la conciencia. Es esa incomodidad con grupos de pertenencia que ya no te sentís cómodo. Es el empezar a cambiar tus hábitos. Alimento, descanso, vestimenta. Otra cosa que también es muy importante es aquellos que se despiertan así como espontáneamente entre las 2, 3, 4 de la mañana que te despertás y no sabes por qué. Eso sucede porque al estar alineado, estar sintonizado en un nivel más elevado de conciencia y estar durmiendo, no estás pendiente de lo que está pasando. O sea, el cuerpo está descansando, la mente está stand-by. Y la Tierra tiene un entretejido de redes energéticas que se usa mucho esto para la radiestesia, la armonización de casas, comercios, para lo que es el Feng Shui. Redes energéticas que esto lo enseño cuando doy los cursos de radiestesia, que en el momento entre ese horario la parte que está oscura de la Tierra, es como que empiezan a activarse esas vibraciones y se eleva cada vez más esa vibración. Imagínate, esas redes, esas redes que pueden tener un ancho, por dar un ejemplo, ¿sí?, de 20 centímetros, en el momento entre las 2 o las 4 de la mañana, pueden llegar a un metro. Entonces, como que crecen, se expanden y es una vibración muy alta. Empieza a vibrar, a vibrar, a vibrar, a vibrar, y vos lo percibís y te despertás. Hacés de cuenta, mirá, vamos a un ejemplo para que lo entiendas, si, bueno, si sale bien el ejemplo. Vos estás acostada, acostado, y no tenés ningún tipo de problema en el sentido del olfato. Estás durmiendo, ¿sí?, vos estás durmiendo, las puertas abiertas, la pieza, y empieza, saca del freezer un paquete de raba, ¿vesste?, congelada. Y claro, empieza la fritanga de rabas, la pieza, y vos estás durmiendo y decís, te despertás, te despierta el olor, te despertó el olor a la fritanga de rabas, porque tenés el sentido activo. Ahora, si vos tenés la nariz tapada, no lo vas a sentir. Entonces, cuando nosotros empezamos a volvernos más sensibles a las energías, es muy común que te despiertes a las 2, 3, 4 de la mañana, así espontáneamente. Después te acordás de nuevo, dormí, ¿no? O el que puede, ¿sí? También lo que empieza a pasar, la intuición se empieza a activar. Se empieza a activar cada vez más la intuición, el percibir lo que está por pasar. Así que yo te invito, si estás escuchando, si tenés la posibilidad y si tenés alguna duda, porque ya me estoy por ir, ya estoy por dejar el espacio del programa de hoy, ¿sí? Si querés hacer una pregunta, querés compartir algo ahora, ¿sí? O mandame un mensaje al Instagram que es arroba soymarioluz si querés preguntarme por algo, compartirme un tema, plantearme un tema para la semana próxima, que universo mediante espero estar acá también, podés escribirme acá, ahora, al 264-565-4777. Sí, lo repito, es el WhatsApp de la radio. 264-565-4777. Ahí me podés escribir. Ahora. O agendalo para la semana que viene. ¿Sí? Y si no, si querés anotar mi WhatsApp, que es el número de Buenos Aires todavía, es más 54-9 más 54-9 11 6 9 10 9 7 9 2 ¿Sí? Ese teléfono igual lo encontrás en mis redes sociales, en el Instagram, arroba soymarioluz, en el Facebook, que es Maestro Mario Luz y también el canal de YouTube. En el canal de YouTube, Maestro Mario, no, Mario Luz Gracias Day. No sé ni dónde estoy. Mario, me quedé pensando en un flan casero. Mario Luz Gracias Day. Es el canal de YouTube. ¿Sí? Así que recordá, si vos estás viviendo situaciones que te desconciertan, que te sentís, como dicen, sapo de otro pozo, ¿sí? Donde ya no te sentís a gusto en tus grupos de amigos, en tus grupos familiares, ¿viste? Cuando empezás a elegir cosas tal vez más tranquilas, es probable que estés en la etapa del despertar de la conciencia, ¿sí? Donde por ahí el servicio religioso al que asistía ya sentís como que vas muy obligado, ¿sí? Muy obligado. Bueno, es probable también que estés en el despertar de la conciencia, ¿sí? Donde tal vez, como hablábamos hace un rato, sos una persona que mantiene una careta de rigidez y por ahí de golpe un día, ¡pum! Explotaste en llanto o empezás a sentir palabras en tu mente en una devolución, los consejos a las personas y decís, ¿quién está hablando? Yo jamás hablé de esta manera, ¿qué me está pasando? Me tomó el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Bueno, sí, te sintonizaste a otra señal, a otra energía. Todo esto que yo te cuento, podés encontrar muchísima información en mi canal de YouTube, te recomiendo que mires el curso de psicología espiritual que está en mi canal, ¿sí? Es un curso completo, completo, completo. Acá me llega un mensaje, Paula, dice, hola, soy Ana Paula Sosa de Capital, ¿sí? De Capital, acá en San Juan, debe ser. Dice, me parece que tenés que estar una hora hablando, te dan muy poco tiempo, dice, jaja, me encanta escucharte, éxito. Bueno, Paula, gracias, esto del tiempo lo iremos viendo, ¿sí? Dejemos que el universo lo manifieste, dejemos saber cómo precipita. Probablemente, si está en los planes del universo, se extienda el tiempo, probablemente, no venga más, el universo dispone, ¿sí? Nosotros proponemos y el universo dispone. Por eso tenemos que tener la apertura en nuestros corazones para planificar, pero dejar que el universo nos muestre cuál es el camino, ¿sí? Acá llega otro mensaje, dice, Cintia Silvano, Silvana, dice, Cintia Silvana Montaño, manda una foto, yo creo que está con su pequeño, ¿sí? Que lo está abrazando, gracias, muchas gracias Silvana, dice, es la segunda vez que veo tu programa, dice, me encanta realmente, soy Silvana, todo eso que hablaste me pasa. Es que nos empieza a pasar a todos en algún momento, porque es lo que yo siento, nosotros venimos a la Tierra para transitar el despertar de la conciencia, para despertarnos, conectarnos al ser, a la luz, y empezamos a tener crisis existenciales con lo que nos enseñaron que debemos creer. Y esto que nosotros creemos empieza a chocar con lo que empezamos a sentir que tenemos que creer. Porque una cosa es lo que yo creo porque me lo instalaron, y otra cosa es lo que empiezo a sentir que tengo que creer. Entonces, lo que creo que tengo que creer empieza a chocar con lo que siento que tengo que creer. Y en el medio está lo que creo. Es medio un trabalengua, pero es interesante que lo reflexione. Dice Silvana, despertarme a las horas de la madrugada, dice, sí, eso es algo muy, 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 muy común. Y acá nosotros cuando lo empezamos a vivir amorosamente, todo el tiempo empezamos a alinearnos a nuestro plan divino. Acá llega más mensajes, qué maravilla. Dice María de Santa Lucía, te estoy mirando desde que comenzó el programa. Un tema que estaría buenísimo para hablar es si las energías influyen al momento de encontrar pareja. Buenísimo este programa. Mirá, te pido María con todo respeto si podés mandarme esto al Instagram. Así no me olvido, porque no traje la libreta ni la lapicera para anotarlo, no me lo quiero olvidar. Mándamelo por favor, María. El Instagram es arroba soy mario luz. Poneme, mirá, soy María de Santa Lucía, terminé el programa, soltó en la calle y te propongo el tema y lo hablo la semana que viene. Al momento con una pareja. Saludo, la primera es que miro el programa y me fascina. Bueno, gracias, de corazón, muchas gracias. Dice hermoso programa, Daniela Depósito. ¿Qué día estoy? Estoy los miércoles aproximadamente entre las 9.40, 9.50 y 22 y algo. Y los martes estoy en mi canal de YouTube 22 horas en vivo. 22 horas en vivo los martes. El canal de YouTube que es Mario Luz Graciai. Bueno, con este mensaje de Daniela Depósito me voy a despedir. Gracias María también, gracias Silvana, gracias Ale, gracias Mariana, gracias Ana Paula, gracias a todos los que están del otro lado. Recuerden amarse, respetarse, entender que nuestros tiempos son perfectos, no compararse con otros, sin inspirarse, pero no compararse. Bendiciones para ustedes, para toda su familia, Universo Mediante, nos reencontramos la próxima semana, sí, puede ser por Facebook, sí, puede ser por Facebook, la próxima semana con más...